Aquí mi güey y mi güey comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Os voy a dejar con un vídeo que os va a molar un montón. Se trata de una partida en la que nos tocó contra el equipo que, bueno, nos acompañaba la partida anterior. Es decir, que éramos tres, teníamos a dos en nuestro equipo y en la siguiente partida esos dos que estaban en nuestro equipo estaban en el otro. Bien, pues había uno que era un poquillo así, bueno, digamos que no se le daba bien disparar. Y nos hizo un poco de gracia que estuviese en el otro equipo para ver cómo se desenvolvía esta partida. Así que ahí lo tenéis y también, de paso, lo que hicimos fue aprovechar que se había caído uno de la partida para hacer las defensas en el orden invertido. De esta forma, pues les sorprende si estas cosas. Así que nada, espero que os dejo con él. ¿Hemos abierto las hatches? No. Me han cabido las trampillas, he hecho igual, por favor. La mía va. No tiene modo de ir. ¡Apa! ¡Es de forma de disparar! ¿La hatch dentro ya? ¿Dentro a dónde? De... de B. Puede que esté por Kispal ahora, ¿eh? ¿Ah, eh? Por falta, ¿eh? ¿Me acabas de dejar algo de ir? Me has cruzado cuando estoy disparando. Ya, esta main... Me ha matado a David, ¿no? Sí, lo he matado. Ya está ahí, ya está muerta. Sí, yo he matado a una Twitch, pero no era... No, así está muerta. Bueno, David. Me ha metido pinchos. Menos, ¿eh? Rappel, 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 Rappel. Rappel, 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 Rappel. Rappel, 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 Rappel. ¿Veis si esta defensa funciona? Porque vienen todos pistados. Dicen, ¿qué cojones? Los tres hards estos, cogiendo la defensa difícil la primera. Está fuera. Podrías mostrar la sense y... Ahí por ahí, exclamación... Rappel, 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 Rappel. Rappel, Rappel, Rappel. Ahí, Nomad, también. Es que yo... Va por escaleras, ¿eh, Sanji? Uno, y el otro mismo. Mira... Cámaras. Sí, tres por visa. Tres por visa. Te van a dar una baja. Con la... 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 Sanji... Sanji... La has entrado, ¿eh? En plan... Sí, está... Debajo de las escuelas. Pero, ¿qué pasa hoy? Jeje, a dos. Bueno, bueno. No me ha cegado la flash. Mira. No me ha dado una mierda hoy, ¿eh? Es que era en un momento, David. Bueno, ahí no. Ahí me lo sé. Va a cerrar, ¿ah? No me ha dado la cámara de main. No me ha dado la cámara de main. Y la de caracol. Me han detectado y un drop por aquí. ¿Quién maté? El segundo a este. Es que se me alinearon. ¿Ves? Lo que os he dicho. Es que como los vuelo. Como sabía que me van a rusear. Me mataste al cero y al ash. Porque me han dado dos escuelas. ¿Me tiene ángulo? Ahí va. Eh, al fondo. Miguel. Eh, en A. ¿Hay una en A? Sí. Miguel, en la ash. Ah, y la acabo de ver pasar. Sí. Muerto. Vingus, mi amigo. Tengo el sedax. No, he matado. No, maldito. Mira, está David. Eh, eh, eh. Uy, porra. Eh, le tengo. No, Miguel, a tu izquierda. Que no. Que es el audio que va mal. No, está a mi izquierda, David. Mira. Ay, que me quedo sin balas. Espera. Me tumbo aquí y te mato un pistoletazo. Vale. Qué buena. Tengo uno debajo de ti, David. Amaru, Amaru. Muerto. Está muerto ya. No, Maru. Es que ese tío es muy bueno. Y, qué pena. Hostia, Dinguus. Dios, que va con esa mierda de arma. Ah, es el que... Ese es el de la voz. Maravillosa. Claro, claro. Creo que es porque yo tiene lleno negro. No sé. Verdad. Mira, ese tío con cosas muy raras. Es como que está ya que... Estoy jodido. Ah, ah. Vale. Me ha escapado. Es porque tiene lleno negro, creo. Es que no está en el disco. Pero te quiero, manager. Vista. Vista también. Pues sí. Pero... Pero del tirón. Ahí lleva la cabeza esa que me gusta. Tío, tenemos que ir a telas. Yo te dije yo. Caracol. ¿What ha oído? Venga, de mí. Aguarde. Ahí me intimado apuntando. Ahí se. Ahí se va. Ahí guantas. Y mira que le voy a inventar la trampilla. Y no sé por qué no la escucho. Estoy contigo, compañero. ¿Qué hace? Te cubro la reta guardia. Pues va a estar complicado el entrar. Pero ¿dónde está? Abajo. Abajo. Ahí, ahí. ¿Cómo te he fallado? ¿Cómo te he fallado? ¿Qué te puse? Te he matado. Que es lo importante. Vale, vale. Ahí va, ahí te amo. ¿Me puedes poner un aid-tap en plan abajo delante? Bueno, no creo que se tira. Guapo, miradme este drone. Me interroba, caballera. Sanji, Sanji. No, ¿te ha oído? No, no me interroba. Joder. ¿Por dónde ha entrado, tío? Ush, estaba dronando amarillas. Tenía que estar en Z. Yo he dicho que me vigiláis el drone de atrás. Como si nada, macho. De verdad. ¿Dónde estás? Está ahí, tú. ¿Dónde va a ir? La va a interrobar, David. No, no está ahí. ¿Dónde está ahí? ¿Quién es de una pila impacta en rematar a alguien teniendo a los lados? ¿Dingus, nuestro amigo? Joder, se ha arregado por ahora. ¿Dónde está ahí? De a conector, va, eh. No lo sé, voy a mirar. Seguramente aquí. Uy, aquí no sé... Joder. Ahí, ahí. Es que hay un escudo. Pero no puedo pinerlo. Me pega, tío. Puto Hax me pega. ¿Será posible? Por estar con la mierda los pins que no van en esa posición, de verdad. Me han droneado aquí. Otra vez lo he intentado, tío. ¿Tienes esa hatcha abierta, David? Ese ángulo es súper bueno. Pero no veo a nadie. O sea que... Sí, sí, viene el termo. ¿Eh? Yo no lo veo. Ah, sí, sí, sí. Está aquí, ha pasado. Muerto. Me encanta Cardiac Sensor Asist. Si estuviesnos jugando solo Q. Pues ok. Pues ya no veo a nadie. No veo a nadie. Mola, pucha, ¿eh? Ya no veo a nadie ahí, ¿eh? Ah, mira, hay uno aquí. En esta hatch dash, debajo de ti. Va hacia circulares. Está apuntando, hombre. Hay uno en main. En main, main, main. Es que es un Blackbird, tío. Y me da a hacer rappel, se pone a meterse. Muerto, main. Uy, sí, bueno, sí. El Blackbirdino. Ah, vale, que lo estáis viendo con los S. Sí. Lo estáis viendo con la cámara. Sáncero. ¿Quién falta? Está con la cámara. Creo que falta el Nomad. Amarillo. ¡Ah! No, el Nomad. No, el Nomad. Lo he matado ya. No, el Nomad. El Amarillo. Sí, el Nomad. El Amarillo. Flash. Oye, si lo invistes a veces lejos. ¿Y por qué, joven, ese arma, tío? No entiendo. ¿Por qué tiene lleno negado? Buena manager. Yo que le iba a tirar a este cuatrito. Igual simplemente tuvo una mala... Bueno, no, es que... Nada, o sea, bro. Ya está la última. Tengo un novia, no, grande Miguel. No, eso ya lo he leído. Miguel, ¿hasta qué hora te despiertas como a las 11? Sí, 11 por ahí. No suelo levantar. No, la verdad es que no... Doy un asco. No, David, no. No, David, no. No, David, no. No, tienen caída. Está spameando ahí, ya. No lo sé. La agarra donde está, más o menos. Está arriba. Espérate. ¿Droneo? Ahí está. Ten más. Y puede ir a piano. Y a ver, no tienes, ¿no? Ya está mi huel. Mi huel de game, es alguien. Ah, está igual. No. ¿Puedes romper? No, pero no me abren los pijos, ¿verdad? Ya, ya, solo un poco. Está ahí tumbado. Está tumbado detrás del coche. Ya verás. ¿Muertos? Podéis entrar a plantar, ¿eh? Detrás de la fogo blanca. Cuidado con este tal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Detrás de la bomba de A. Un rato. ¿Cómo se puede eso? ¿Dónde? Desde la bomba de A. ¿What? Amarillas. ¡Cómo me he colado! ¿Qué ratones es del otro mundo? ¿Lo has visto tú? Coge, estaba en el tercer piso. ¡Uf! ¡Qué malo era, Axe! ¡Hostia, la he que he liado con la loca, tú! ¡La he que liado con la loca! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!